El rey Herodes Arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver, adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino ¡Feliz año nuevo! Arre borriquito 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 ¡Feliz Año Nuevo!